Después de la parte 1, claramente tiene que venir la parte 2, así que aquí está, y te estaré mostrando unos cuantos juegos más que he estado jugando en Xbox Games, y que claramente recomiendo. Uno de los juegos que jugué como meme fue My Friend Pedro, que era un juego de una banana, pero no podía estar más equivocado, aunque sí trataba un poco de una banana. Este juego es un tipo de género extraño, lo digo así por su forma de ser jugado y su gameplay, ya que tienes que tener unos reflejos y memorizar patrones, además de eso, es como muy lineal, cosa que no es malo, en pocas palabras solo tienes una dirección a la que ir. Es un juego que tiene una acción bastante fluida, ya que a veces tenemos que hacer ciertos puzles para acabar con nuestros enemigos, no como tal puzle, sino, no sé, no sé cómo llamarle esto. Y se llama My Friend Pedro, ya que la historia pasa en que nos despertamos en un congelador de carnita, y ahí aparece, pues, esta, eh, el Pana Pedro, el cual nos cuenta un poco de cómo tenemos que escapar, el tutorial, vaya. Claramente hay que hacerlo de la mejor forma, y es acabando con todos. El juego cuenta con un diseño artístico bastante bonito, y unos gráficos ciertamente buenos, además de eso, la jugabilidad es bastante buena, así que sí, recomiendo al Panita Pedro. Uno de los juegos más bonitos en 2D que he jugado es Spelunky 2, una secuela directa de Spelunky 1, que se salió en 2008, y este tuvo un remake en el 2013, mejorando todo, haciendo que gráficamente sea más bonito y se sienta más vivo. Ahora, Spelunky 2 es todo eso, pero aún mejor, con un estilo artístico bastante similar, pero gráficamente superior a su antecesor. Es un juego que no es fácil, ya que no sabemos lo que te puede matar durante la partida, así que la perseverancia será clave para pasar este juego. Tendremos distintos escenarios bastante bonitos, y podremos ir desbloqueando diferentes personajes, los cuales solo cambian su estética, ya que no implementan ningún otro tipo de habilidad o mejora. Es un juego bastante largo, sobre todo porque es algo complicado, puede durar varias horas hasta que te sientas cómodo para pasártelo. Es un juego lleno de sorpresas, bastante complicado, y con un diseño artístico bastante bonito. Una de las integraciones más recientes a Xbox Game Pass es Riven Lock, un juego bastante reciente el cual me recuerda mucho a Alicia en el País de las Maravillas, ya que para empezar, la protagonista viaja al mundo mágico por un espejo, y ahí ya tendrá que luchar con las criaturas malas de su lugar mágico. No es un juego muy largo porque puede durar unas 5 horas, aunque hay personas que se lo han pasado en menos. Igual es un buen gameplay y bastante disfrutable, ya que cuenta con un apartado gráfico aceptable, y que a pesar de que su historia no es la mejor, es entretenida. Cuenta con un sistema de tradeo, con esta cosa rara, y claramente el objetivo del juego es regresar a casa, y para eso tienes que acabar con las criaturas malignas de ese lugar. Tiene un buen sistema de combate y unas cuantas mecánicas interesantes. El mejor juego de 2012 nominado por los Game Awards, The Walking Dead, está en Xbox Game Pass. Y no solo eso, también está la Season 2 y temporada final, pero eso no los he jugado, así que del que voy a hablar, y voy a recomendar, es el de 2012, Season 1. Es un juego que ya tiene unos cuantos años encima, así que claramente, gráficamente, no es muy bueno. Y a pesar de eso, pues su estilo artístico, que es como de una serie animada, pues, le ayuda un poco a que no se vea tan mal, a diferencia de que si fuera fotorrealista. Ahora, hablando de sus mecánicas y gameplay, es un poco arcaico, y se controla un poco extraño. Pero su fuerte, es el de poder tomar decisiones en su historia, la cual está bastante buena y profunda, ya que aquí el protagonista está como nosotros, perdidos en un mundo. Bueno, nosotros no estamos perdidos. Sino que el protagonista no sabe por qué está ahí, y tendremos que cuidar a una niña, cosa que es bastante extraño en los videojuegos, ya que no suelen haber niños, sobre todo para esa época. Ya que ahora sí. La misión que tenemos es proteger a la niña, claramente, de los zombies, y además de eso, sobrevivir. Una historia triste, la verdad, pero buena. Ahora, tema controles es bastante básico, ya que no es nada complejo. Es más que todo tomar decisiones y buscar objetos para sobrevivir, y explorar un poco nuestro entorno. Battle Toads es uno de los juegos más divertidos de Xbox Game Pass. Hay que empezar sabiendo que es como una versión más nueva de los juegos Battle Toads de 1991, claramente con unas mecánicas diferentes, pero bastante similares, ya que se trata de un ring. El juego implementó un estilo artístico caricaturesco, que no le queda nada mal, la verdad. Cuenta con una gran cantidad de niveles, con diferentes estilos de juego, como carreras, peleas y peleas contra jefes finales. Su habilidad es ciertamente desafiante, aunque puede llegar a ser un poco predecible. A diferencia de su versión original, es simplemente la posibilidad de jugar en cooperativo con hasta tres personas. Lo único es que es en local, ya que no cuenta con su apartado en línea. La verdad es que es un buen remake, un poco más caricaturesco, pero bueno, y bien ejecutado. Pikunniku es un juego bastante básico, pero bueno, y básico en muchos sectores, ya que la primera obra de juego es bastante buena. Después de eso, se vuelve un poco monoto, hablando de su modo historia, la cual también es una historia bastante básica. Donde el objetivo es, pues simplemente, pasar puzles. Y que estas cosas hablen, para que así nos cuenten una historia. Es un juego bastante corto, tanto en su modo historia, como en su modo multijugador. Ya que su modo multijugador es externo a su modo historia. Y ahí te puedes pasar unos cuantos puzles con un amigo, lo cual es entretenido. El juego cuenta con un estilo artístico bastante interesante, con gráficos bastante básicos, y a pesar de eso, es entretenido. No es tan desafiante si ya eres una persona que ha jugado juegos de puzles bastante complejos. Pero si eres alguien que va iniciando en los juegos de puzles, o no has jugado tantos juegos de puzles, será un poco... complicado. Bueno, tendrá su grado de dificultad. Independientemente de eso, es bastante básico, es un juego bastante bonito, y es estresante. Además de eso, cuenta con unos cuantos jefes bastante interesantes. Otro juego corto, pero cinematográfico, con un estilo artístico y gráficos que me encantaron, es Inside. Es un juego tipo Little Nightmares, en el cual cuenta con dos habilidades, saltar y agarrarse. El cual abre un gran repertorio de dinámicas al juego. Como dije, es algo corto, dura entre unas 3 a 4 horas. Bastante corto, pero esas 3 horas, o 4, son muy disfrutables, con ese estilo artístico oscuro. El sistema de controles es básico, saltar, moverte, agacharte y agarrarse. Y puedes ir corriendo, o estar escapando, y tropezarte con algo. Es un juego donde vas a perder mucho, y no te va a gustar mucho, ya que es bastante gráfico. ¿Cómo muere el personaje? En su tema de puzles o acertijos, es algo un poco complejo, aunque un poco desafiante. A pesar de que tal vez, hay que estar resolviendo un puzle, pega unos perros y te coman. Una de las mejores cosas que logra el juego, es mantener al jugador en tensión, o ansioso. Ya que según avances el juego, las cosas se complican cada vez más. Es un juego oscuro, que me encanta, muy bueno, y uno de mis favoritos, de Xbox Game Pass. Y bueno, esta ha sido la parte 2 de los mejores juegos de Xbox Game Pass. Dejen en los comentarios que van a probar, cual van a jugar, o cual ya han jugado. Y que les pareció. Y sin más que decir, me despido. Adiós. Y sin más que decir, me despido. Y sin más que decir, me despido. Y sin más que decir, me despido. Y sin más que decir, me despido.